También se aprobó la ampliación presupuestaria en el marco de esa sesión del legislativo local y esto tiene que ver con la necesidad de garantizar el subsidio al transporte público de pasajeros, entre otros ítems. No sólo el tema de transporte, sino que la ampliación presupuestaria también está para distintas áreas municipales que por la altura del año y la evolución del costo de inflación y demás, vienen necesitando mayor sustento económico cada secretaría. Así que se aprobó el convenio que se firmó con provincia con relación al ingreso de dinero. A raíz de eso se aprobó la compensación presupuestaria. ¿Y cuánto es el monto? 237 millones. Bueno, una situación que justamente el transporte público que también fue eje de discusión justamente acá con el aumento. Exacto, también nos desplayamos un poco con relación en consonancia a esto que estás planteando. Desde Nación se está planteando sacar todos los subsidios al transporte y esto realmente lo vemos con mucha preocupación. De hecho, la semana pasada en plenario lo citamos al secretario y subsecretaria del área de gobierno para que nos expliquen en qué están trabajando ante una eventualidad hipótesis de poder sacar el subsidio. Porque desaparecer el subsidio nacional, para que te dé una idea, eso va a insuflar 170 millones de pesos más a los 200 y pico, 300 que está aportando hoy el municipio. Así que realmente se complica mucho. Bueno, también consultarle que hizo una convocatoria Sebastián Leu por el tema del plan Patagonia. Sí, resolvió el cuerpo solicitarle la presencia para poder desarrollar, que nos desarrolle en qué consiste el plan Patagonia, más allá de que Leu estuvo presente en el consejo charlando con algunos concejales con relación al código de edificación urbana, al desarrollo del tema turismo y demás. Pero bueno, en realidad uno cada vez que lee el plan Patagonia lo ve a Ignacio Torre haciendo anuncios de obra o comentando obras que se van a hacer y queremos conocer de fondo en qué consiste el plan Patagonia, qué es lo que va a aportar el gobierno nacional, porque si hay recortes en la obra pública nacional no creo que se puedan hacer muchos anuncios. Entonces es un poco clarificar este tema. ¿La convocatoria para cuándo justamente fue que se acerque? Se va a sacar el día lunes, se le van a remitir las notas correspondientes y calculo que va a ser para la semana que viene lo otro.